Hola, mirad, en este ejemplo os voy a mostrar cómo crear una app, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a las diferentes pantallas para poder navegar entre unas y otras y en concreto lo voy a centrar, este vídeo lo voy a centrar en cómo crear una app para poder manejar un robot, en este caso de forma remota o un supuesto robot en el que vamos a combinar varias ideas como por ejemplo el hecho de tener varias aplicaciones que queramos ejecutar dentro del robot el hecho de mostrar por ejemplo también diferentes fotos del robot y también por ejemplo el hecho de mostrar fotos de las personas que han participado en el proyecto para el control de este robot se trata de una demostración conceptual de lo que se puede llegar a hacer con Zankable X y sobre todo lo que pretendemos ver es aquí cómo utilizar estos navegadores de aquí que es en el TopTapNavigator y el BottomTapNavigator por ejemplo bien, vamos a crear muchos tipos de pantallas y vamos a trabajar con diferentes ideas pero poco a poco voy a tratar de mostraros el resultado de lo que se va generando entonces mirad, vamos a empezar creando un BottomTapNavigator, este tipo de controles o de navegadores lo que permite es automáticamente por defecto él ya crea cuatro pantallas que les ha llamado Home, About, Contact y Settings que las incluye él por defecto pero nosotros podemos cambiarlas y agregar nuestras propias pantallas ¿qué es lo que hace esto? fijaos, si yo ya simplemente dándole, voy a borrar de hecho la pantalla 1 que ahora mismo no la necesito para nada y si yo simplemente arrastrándose ese componente y le doy el Preview, fijaos que lo que tengo es aquí una barra inferior en la que tengo la posibilidad de ir cambiando entre diferentes pantallas, ahora mismo las pantallas no tienen nada ¿vale? pero nuestro objetivo va a ser crear una serie de pantallas que nos permitan navegar entre ellas de forma cómoda simplemente pulsando a estos iconos ¿vale? bien, entonces ¿cómo hacemos esto? pues por ejemplo aprovecharemos esta de aquí y le llamaremos Inicio ¿vale? vamos a crear una nueva pantalla que le vamos a llamar Apps en la que os voy a mostrar o en teoría aquí la idea es mostrar pues diferentes aplicaciones, pues por ejemplo imaginemos que nuestro robot es capaz de controlarse remotamente de hacer un seguimiento de línea o evitar obstáculos o coger un objeto, en fin, varias ideas ¿no? entonces aquí las diferentes cosas que puede llegar a hacer un robot determinado pues si queremos que aparezca dentro del botón Tab Navigator simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrarlo dentro como habéis visto y a partir de ahí ya formará parte, fijaos formará parte de la lista, problema, que como es una pantalla nueva que no ha sido la que la ha creado por defecto no tiene un icono, este icono se puede definir aquí abajo en las propiedades de la pantalla ¿vale? se puede definir aquí como por ejemplo Active Tab Icon ¿vale? este será el icono que mostrará por defecto cuando yo quiera pulsar ¿vale? entonces por ejemplo aquí tengo, he preparado una serie de iconos y fotos para poder mostraros este ejemplo ¿vale? entonces por ejemplo imaginaos que queremos subir este icono ¿vale? y aquí podremos explícitamente decir que nombre queremos que aparezca por defecto tomará el mismo nombre que tiene la pantalla ¿vale? en este caso lo he puesto lo mismo pero podríamos querer otro nombre diferente, entonces fijaos como ahora ahora ya incluye el icono que yo he puesto ¿vale? de acuerdo y va cambiando de una pantalla a otra ¿vale? vamos a eliminar por ejemplo el About, bueno el About vamos a ponerle que sea directamente Robots ¿vale? en la que mostraremos Robots y a Contact por ejemplo lo vamos a renombrar y lo vamos a poner como Equipo ¿vale? y Settings vamos a poner Ajustes ¿vale? entonces por ejemplo a Equipo vamos a cambiar el icono por defecto tiene este icono de aquí ¿vale? pues yo voy a subir uno en el que en el Equipo subo este icono de aquí que habéis visto ¿vale? y a Robots voy a cambiarle también el icono y voy a subir uno que sea este icono de aquí ahora ya dispongo ¿veis? de las cinco pantallas que yo tengo con los diferentes iconos ¿vale? bien vamos a ver qué queremos hacer en cada una de estas pantallas por ejemplo en a ver estamos en apps por ejemplo en apps me gustaría mostrar por ejemplo un data viewer grid ¿por qué? porque la idea es tener un conjunto de apps las que sean podríamos tener muchísimas ¿vale? en las que cada app pueda tener una foto asociada un nombre de la app incluso hasta el robot en el que se espera ejecutar esta app ¿vale? entonces por ejemplo esto es una idea en la que yo dentro de apps voy a arrastrar un data viewer grid ¿vale? este es un componente muy curioso porque nos va a permitir crear con una tabla en base a una tabla una serie de información en forma de grid quiere decir que va a estar como si fuera una tabla mostrada y el aspecto que va a tener lo que va a mostrar lo vamos a seleccionar aquí ¿vale? entonces tiene varias opciones a poder mostrar puede mostrar la imagen con el título solo el título imagen título y subtítulo ¿vale? o título pero en negrita como os dais cuenta y aquí el título estaba el texto en blanco y el fondo en negro ¿vale? tenemos diferentes opciones a escoger por ejemplo vamos a suponer que escojo esta de aquí que requiere tres informaciones la imagen el nombre de la app y en este aquí vamos a poner el robot ¿vale? entonces lo primero de todo es vamos a crear una base de datos en la que volcar esta información en la que poner esta información entonces añadimos y creamos una nueva fuente de información en este caso del tipo create your own table ¿vale? y le vamos a poner un nombre que le vamos a llamar apps es la tabla con los nombres o la información para las apps entonces una vez la hemos creado ahora ya existe aquí y la podemos seleccionar esta tabla tiene por defecto o esta fuente de datos tiene por defecto una única tabla y que si pulsamos aquí vamos a poder modificar ¿vale? mirad en este caso en concreto vamos a necesitar tres columnas una para la imagen otra para el título y otra para el subtítulo ¿vale? a la columna una le voy a llamar app ¿vale? que es el nombre del app a la columna dos le voy a llamar robot que es el nombre del robot con el que quiero utilizar esta app y a la columna tres que he pulsado aquí como habéis visto imagen que es la imagen que quiero utilizar ¿vale? eso es ¿vale? imagen entonces por ejemplo pensemos una app será control remoto ¿vale? otra app diferente será seguilíneas por ejemplo en un caso de un robot otra app diferente será coger objeto y otra app diferente podría ser evitar obstáculos ¿vale? son nombres de apps, estas apps podrían ejecutarse en un robot en concreto o solo podrían funcionar en un robot en concreto por eso he puesto aquí nombres de robots ¿vale? en nuestro caso voy a poner unos robots, los nombres de unos robots que personalmente hemos desarrollado y demás y que bueno al final no deja de ser un nombre de un robot ¿vale? por ejemplo pensemos o por ejemplo pensemos que el control remoto lo queremos hacer con el robot biped el seguilíneas lo queremos hacer con el robot dayer coger un objeto lo queremos hacer con otro robot mia podrían estar repetidos estos nombres ¿eh? y evitar obstáculos lo podemos hacer con el robot por ejemplo dayer también ¿vale? entonces ahora necesito subir una imagen ¿vale? de momento cierro aquí ¿vale? y ahora aquí voy a subir imágenes de los robots por ejemplo este es el robot dayer subo su foto subo también la foto del robot mia que es este de aquí y subo también la foto del robot biped que es este de aquí ¿vale? entonces ahora aquí tenemos también la base de datos podríamos editarla desde aquí directamente ¿vale? si edito el nombre yo ahora lo que tengo que poner es el nombre de la foto que quiero que aparezca fijaos aquí que en este caso quiero que aparezca la foto perdón aquí biped guión pro punto png en este caso quiero que aparezca la foto de Dior perdón Dior punto png en este caso quiero que aparezca la foto de mi alma punto png ¿vale? y me faltaría una cuarta foto diferente a las que tengo pues por ejemplo vamos a subir otra de este robot mismo ¿vale? es también una variante del robot Dior ¿vale? entonces perdón he subido otra foto más que se llama ilumibot punto jpg ¿vale? tiene el nombre tiene que coincidir con el nombre del fichero ¿de acuerdo? bien pues una vez he rellenado esta tabla ¿de acuerdo? yo ahora ya puedo cerrar y en este componente le digo mira quiero que cojas de esta tabla la foto la cojas de la columna 3 recordad que era que la hemos llamado imagen de el título lo cojas de la columna que le hemos llamado app que es la primera columna que es lo que aparecerá aquí y el subtítulo que sea el robot ¿de acuerdo? bien a partir de aquí ya tendríamos todo esto y entonces si yo le doy a preview mirad lo que se muestra ¿vale? en este caso cuando esté dentro de apps mostrará esta información la foto el nombre de la app y el nombre del robot en el que lo quiero ejecutar si cambio de pantalla ¿de acuerdo? de momento no hay nada ¿ok? vale pues aquí ya tendríamos algo problema que yo cuando haga clic quiero que vaya a otro sitio a la app específica en la que yo quiero hacer algo por ejemplo en este caso para seguir una línea o para controlar remotamente el robot etcétera entonces esto necesitamos hacerlo combinar parte de lo que vamos a hacer en el diseño pero también algo de desarrollo de código entonces primero de todo hemos creado recordad cuatro apps por tanto vamos a necesitar cuatro pantallas vamos a llamarle a una de las pantallas control remoto ¿vale? se supone que aquí vamos a querer vamos a querer hacer el control remoto entonces para asegurarnos de que lo hacemos bien vamos a por ejemplo añadir un contenedor de este tipo otro contenedor de este tipo vamos a añadir un botón ¿vale? de forma que está perdón esto va fuera a ver así organizado eso es vamos a poner que la altura se ajuste al tamaño del botón vamos a poner que esté alineado a la izquierda vamos a hacer que el botón no tenga texto no tenga color y subir una foto de esta flechita por ejemplo ¿vale? bien lo ha subido para que no lo muestra tendríamos que supongo que cambiar de pantalla para que lo muestre bien ahí está ¿vale? y le vamos a quitar el círculo vamos a quitarle el radio este para que no tenga nada ¿vale? bien ya tenemos eso y vamos a poner aquí una etiqueta que ponga control remoto ¿vale? en teoría tendríamos que acabar de completar pues toda la interfaz correspondiente simplemente aquí pongo esto ¿de acuerdo? bien ¿qué sucede? que cuando yo pulse aquí aquí habrá más información lo que sea pero yo cuando yo pulse a este botón yo quiero volver a donde estaba antes que era a apps por tanto me voy a la pestaña de bloques me voy al botón a su evento de clic y le digo que quiero volver a apps ¿de acuerdo? con lo que cada vez que pulse aquí volveré a la pantalla donde tenía todas las apps ¿de acuerdo? ahora lo que necesito es hacer justo lo contrario que desde las apps vaya a las otras pantallas ¿vale? para eso necesito crear el resto de pantallas como por ejemplo es seguilíneas otra habíamos llamado que era coger objeto ¿vale? y una pantalla última que sea evitar obstáculo ¿de acuerdo? yo tengo mis cuatro pantallas que son estas que veis aquí para cada una de estas pantallas tendría que hacer lo mismo que he hecho en esta del control remoto con la flecha de retroceder hacia atrás pero solo lo voy a hacer para no extender la longitud del vídeo solo lo voy a hacer con esta del control remoto pero tendréis que siempre tener un botón en cada una de estas pantallas que os llevará de vuelta a apps ¿de acuerdo? siempre tendría que haber un botón por defecto lo voy a poner aquí y ahora simplemente un botón que ponga apps ya está ¿vale? y le pongo el código asociado por hacerlo sencillo en el que me lleve a apps ¿vale? cuando pulse y volveré a apps cuando aquí pulse quiero volver a las apps por tanto cuando pulse sobre el botón quiero volver a apps y ya para acabar con este otro con esta otra pantalla lo mismo ¿vale? como digo por sencillez simplemente pongo el botón en el medio por no extender la longitud del vídeo simplemente con o generando el código necesario que me hace falta para poder volver a la pantalla donde tenía todas las apps ¿vale? por tanto el del control remoto es diferente que es un poco el aspecto que podría estar interesante para tener pero bueno cada aplicación y demás lo hará de su forma correspondiente ¿vale? ahora como decía me hace falta implementar también el código que me lleva desde aquí a cada una de estas pantallas ¿de acuerdo? entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente mirad vamos a ir al data viewer grid que es el objeto que tenemos aquí ¿vale? el data viewer grid que es el objeto que tenemos aquí ¿de acuerdo? entonces cuando hagamos clic en algún item ¿vale? en algún elemento nos va a devolver la información de qué fila de la tabla hemos pulsado ¿de acuerdo? entonces para esto nos tenemos que ir a los data sources que vemos aquí y tenemos que obtener tenemos que obtener de la tabla apps la tabla 1 de la tabla apps la columna aquí podemos seleccionar alguna de las columnas que tenemos ¿vale? en concreto por ejemplo me voy a centrar en la columna app ¿vale? y necesitamos pasarle el robid que coincida con esto que me da aquí ¿de acuerdo? entonces ahora aquí tendré la información que yo le he puesto en la tabla recordad que esta información es esto de aquí tendré control remoto seguir líneas coger objeto o evitar obstáculos por tanto si yo pongo por ejemplo si pongo una condición en la que si voy a añadir 2 3 y 4 pasos si el texto que yo recibo aquí es igual a lo que he puesto yo en mi base de datos ¿vale? entonces llamaré y me moveré a control remoto ¿de acuerdo? ahora duplico esto de forma que ahora me quiero se llama seguir líneas ¿vale? el nombre y el texto tiene que coincidir de forma exacta ¿vale? ¿de acuerdo? este texto tiene que coincidir de forma exacta con lo que hemos puesto aquí en la base de datos ¿vale? por si acaso le dais doble clic control c para copiar y control v para pegar ay perdón esto ahí ¿vale? bien si queréis evitar tener que estar haciendo llamadas a consultas a la base de datos una forma de proceder sería utilizar una variable por ejemplo nombre app en la que por defecto esté vacío y lo que hagamos sea poner al principio todo que coger el nombre de la app ¿vale? y entonces aquí ya simplemente comparar el nombre de la app con la etiqueta que corresponda ¿vale? con lo que ya me evito tener tantos bloques o que ocupen tanto ¿vale? por hacer el código un poco más elegante por ejemplo esto de aquí por ejemplo esto de aquí y el último se llamaba evitar obstáculos creo que en plural vamos a asegurarnos evitar obstáculos con la tilde y todo ¿vale? fijaos que control c hago control c vengo aquí y hago control v para asegurarme de que lo tengo todo perfectamente capturado ¿vale? de esta forma ahora sí que ya puedo coger el objeto y evitar obstáculos ¿vale? fijaos cómo funciona esto ahora yo ahora puedo irme a control remoto voy a la pantalla de control remoto porque ha coincidido cuando yo he hecho clic el elemento que he cogido en la base de datos el nombre la columna 1 que se llamaba app coincide con lo que yo he puesto y ha ido a la condición correspondiente si yo pulso aquí vuelvo hacia atrás si vengo aquí estaré en la de coger objetos y vuelvo aquí y pulso hacia atrás ¿de acuerdo? bien primera cuestión estaría resuelta que nos permitiría por ejemplo seleccionar diferentes aplicaciones que queramos ejecutar veamos por ejemplo aquí en esta otra página o en esta otra pantalla aquí me interesa pensemos en poner fotos de robots en las que yo quiero simplemente pues por ejemplo mostrar diferentes fotos y simplemente haciendo un swipe es decir haciendo el arrastre con el dedo puedo ir viendo diferentes fotos de robots ¿de acuerdo? entonces por ejemplo aquí la idea es la siguiente yo había colocado un botón tab navigator pero puedo utilizar un navegador dentro de otro navegador ¿vale? y me aparecerían los dos ¿de acuerdo? fijaos os voy a mostrar cómo mirad perdón del tipo botón no del tipo voy a borrar del tipo top ¿vale? si no sí que no me aparecen los dos tienen que ser diferentes lógicamente ¿vale? este era botón pues este es top ¿vale? fijaos que yo al arrastrar un top aquí me ha creado por defecto otras cuatro otras cuatro pantallas otra vez las mismas que teníamos al principio ¿vale? estas las puedo borrar y poner aquí añadir las que yo quiera por ejemplo esto de aquí ¿vale? y de hecho ahora tiene sentido que en realidad este objeto se llame robots y este sea el nombre de un robot en concreto con lo que voy a cambiarle el nombre y voy a ponerle Dyer por ejemplo una foto para el Dyer y a este le voy a cambiar el nombre más genérico que sería robots ¿vale? bien ahora voy a crear otra pantalla para otro robot diferente y le voy a llamar biped y voy a crear otra otro robot diferente o sea otra pantalla diferente en la que voy a llamar mi arm ¿vale? con tres robots me vale ¿vale? entonces estas tres pantallas que he creado la que tenía ya antes que era la del Dyer y estas dos las arrastro dentro del navegador con la digamos el navegador el que está arriba del todo ¿de acuerdo? de forma que ahora yo ya puedo directamente aquí ir navegando entre los diferentes robots al mismo tiempo que tengo todavía sigo teniendo el navegador de abajo ¿vale? entonces este navegador en concreto como no quiero mostrar ni iconos ni nada por el estilo pues vamos a quitar estas dos opciones vamos a habilitar esta opción para poder habilitar el arrastre ¿vale? y vamos a ya está creo que ya está así y vamos a bueno sí perdón aquí como lo hemos esto lo hemos renombrado ¿vale? esta de aquí lo quito porque lo habíamos renombrado ¿vale? entonces al tab al navegador este le vamos a poner el icono del brazo robótico y le vamos a poner aquí robots ¿vale? y a estas de aquí vamos a añadirles simplemente una imagen una imagen que contenga la foto del robot por ejemplo en este caso esta de aquí perdón existe ya claro entonces si existe la aprovecho y la pongo directamente eso es y aquí esta otra y aquí podría ser cualquier foto por ejemplo aquí podría subir otra foto diferente que tengo que es esta vale pues esa de ahí ahora se mostrará ¿vale? ahí la tenemos ¿vale? y por ejemplo esta otra de aquí en la que le subo por ejemplo en este caso esta foto de aquí vale tendríamos las tres fotos ¿vale? bien pues sin necesidad de implementar ningún código vamos a darle aquí fijaos que yo estoy en inicio yo puedo pasar a perdón a apps o puedo pasar a robots ¿vale? y en robots simplemente haciendo el efecto con el dedo de desplazar una pantalla a otra puedo ir viendo diferentes fotos ¿vale? esto puede ser interesante para mostrar pues por ejemplo fotos pasos que he realizado para llegar a hacer un robot determinado lo que queramos ¿vale? bien vamos a ver por ejemplo ahora un último caso en el que en este caso a ver vale ya tenemos robots equipo ¿vale? bien aquí en equipo yo podría poner diferentes cosas por ejemplo podría añadir un stack navigator este es un navegador especial que lo que hace es que conforme voy poniendo pantallas va acumulándolas una encima de otras y luego siempre puedo tener la opción de ir hacia atrás o puedo poner un drawer navigator en el que tendría un menú justo aquí en la izquierda en el que bueno pues tendría las diferentes pantallas que puedo ir seleccionando ¿vale? podría valerme ¿de acuerdo? para seleccionar este o podría tener también un top tab navigator vamos si queréis probar con este de aquí ¿vale? entonces en realidad este de equipo lo voy a borrar ¿vale? y ahora lo voy a borrar y a este le voy a llamar equipo ¿de acuerdo? no me lo he aceptado y le voy a poner y le voy a poner que tenga el icono del equipo que habíamos puesto antes ahí ¿bien? y dentro de esto voy a arrastrar diferentes pantallas voy a crear una por ejemplo con los nombres de las diferentes personas por ejemplo una que se llamará Pepe bueno pues Pepe forma parte de mi equipo y lo meto dentro ¿vale? otra que se va a llamar María y María forma parte de mi equipo que hemos desarrollado ¿vale? esta aplicación ¿vale? y vamos a añadir bueno con esto es suficiente ¿vale? y entonces para que veamos que esto funciona correctamente pues vamos a añadir dos fotos de dos personas que he encontrado por ahí que no se llaman ni Pepe ni María pero que bueno pues mira este le vamos a llamar Pepe y aquí le vamos a llamar María ¿vale? con lo que al final tenemos a Pepe y a María ¿de acuerdo? bien pues vamos a ver cómo funciona esto ¿vale? si pulsamos por aquí eso es podemos cambiar para ver a Pepe si hacemos así podemos cambiar para ver a María ¿vale? y podríamos añadir tantos como quisiéramos ¿de acuerdo? bien y aquí al final bueno he dejado ajustes la última pantalla de todas la he dejado libre aquí bueno de momento simplemente para que aseguraos que tenéis correctamente que estáis ajustes ¿vale? aquí tendréis que definir pues típicamente en las aplicaciones de los robots todo lo relativo a poder conectarme a ellos etcétera ¿de acuerdo? poder conectarme por ejemplo vía bluetooth con ellos ¿de acuerdo? con lo que no tiene ningún de momento no tiene ningún objetivo esto esta pantalla ¿vale? esto lo dejaremos para otros vídeos ¿de acuerdo? pues bueno pues ya tenemos aquí los diferentes robots como veis el equipo las diferentes apps que yo puedo ir ejecutando ¿vale? esta en concreto es la que hemos hecho ¿vale? y la pantalla de inicio que está vacía ¿de acuerdo? pues muchas gracias